Buenos días, yo soy la doctora Dominía Teñón, trabajamos para la vicepresidenta y a la profesora Estamos aquí en la comunidad de Yamazá, estamos desarrollando unos procedimientos como los pilares, que son limpiezas centrales, exodóxias, que son las formaciones y restauraciones ventales que son los envases. En la limpieza podemos retirar la placa bacteriana y orientar al paciente a meter una buena ingenuidad. En cuanto a la cirugía, podemos exagerar todos los comandos que son los pacientes para que así ellos tengan una buena salud oral también. Y en cuanto a los envases, que son las restauraciones, podemos orientar a los pacientes también para un buen medio de higiene y puedan así conservar su dentadura de sangre. Ok, ahora. Luego los pacientes pasan por la sala de odontología, pasan aquí a la área de formación a retirar el medicamento de la mamá. ¡Gracias!